El presidente salvadoreño Nayib Bukele continúa con su gira por Asia y este sábado 14 de diciembre, en su paso por Catar, participó en la ceremonia de la inauguración del foro de Doha. El presidente Bukele se encuentra en Asia en busca de cooperación e inversión para el país. Es por eso que también se reunió con el director ejecutivo de Catar Airways, Akbar Albaquer, con quien conversó sobre el potencial que tiene el Salvador para los inversionistas. Bukele es uno de los cuatro mandatarios invitados al evento, que es precedido por el emir de Catar. Los otros presidentes invitados son el de Armenia, Etiopía y Ruanda. Con la visita a Catar, el presidente Bukele cierra su gira por el continente asiático, que inició en Japón y siguió en la República Popular China, donde también se lograron grandes acuerdos de inversión para el Salvador. Este es un informe para laprensagrafica.com.